Si el dinero me miran Es que así me acostumbre a ganar Y si a diario me miran tomar Es que no te he podido olvidar A tu nombre otra vez voy a brindar Las pacas las voy a duplicar Con las morras billete gastar Con morras me voy a enfiestar Entre drogas, mujeres, las armas El dinero me perdí, el exceso Es todo lo que tú me causaste Por haberme quitado todo eso Mi amor ya dime que si me extrañas Que no andas con ese pendejo Que echas de menos mi habitación Y todas las noches se desveló Llegan morritas Para no estarte pensando Y entre más tomo Más te sigo recordando Mami en el BME Tu perfume está regado Te llamo y llamo Pero no me has contestado Tal vez no quieres Alguien lleno de hipocresía Todo lo bueno y malo Lo que hacía te lo decía Que eres un niño bueno Romántico y poesía Y yo que soy un vago Que por tu beso moría Y tomo y tomo mientras Pa' no recordarte Otro canas abro Para no pensarte Estaba a punto Saler a buscarte Pero si eres feliz Tengo que respetarte No recordarte Si el dinero me mira aplastar, es que así me acostumbre a ganar Y si a diario me miran tomar, es que no te he podido olvidar A tu nombre otra vez voy a brindar, las pacas las voy a duplicar Con las morras billete gastar, con morras me voy a enfiestar Entre drogas, mujeres, las armas, el dinero me perdí, el exceso Es todo lo que tú me causaste por haberme quitado tu beso Mi amor ya dime que si me extrañas, que no andas con ese pendejo Que echas al menos mi habitación, y todas las noches se desveló Llegan morritas para no estarte pensando Y entre más tomo, más te sigo recordando Mami en el bebé, tu perfume está regado Te llamo y llamo, pero no me has contestado Tal vez no quieres a alguien lleno de hipocresía Todo lo bueno y malo que hacía, te lo decía Que eres un niño bueno, romántico, poesía Y yo que soy un vago que por tu beso moría Y tomo y tomo mientras pa' no recordarte Otro bocanas abro para no pensarte He estado a punto de salir a buscarte Pero si eres feliz tengo que respetarte ¡Gracias! Gracias.